Bueno, muy buenas chotuberos y chotuberas, estamos aquí porque os voy a subir el vídeo de la Valkiria Reina a nivel máximo, lo hemos conseguido. Nos ha costado 10 horas, nos costó 10 horas en 2 días partidos, pero hemos conseguido hacerla con nivel de armadura 8,5 más o menos, no llegaba como la tenía la armadura. Y me aprendí exactamente todos los movimientos de la Valkiria Reina, me los llegué a aprender todos y en la partida que os voy a subir, la partida que vais a ver, no tuve ni que gastar piedra de resurrección, me la hice sin gastar piedra de resurrección. Impresionante la verdad, la ronda que me marqué, de acuerdo, para matar a esta Valkiria Reina. Y os voy a subir la partida, de acuerdo, y prometo subir otro vídeo, de acuerdo, haciendo un tutorial, de acuerdo, de los movimientos que hace la Valkiria, y cómo los hace y cómo esquivarlos, de acuerdo, y si se mueve para un sitio el ataque que te hace, si se mueve para otro el ataque, de acuerdo, que te hace. Y más que nada, para que lo podáis hacer vosotros también, de acuerdo, os dejo con este vídeo, que espero que le deis un buen like, que lo compartáis, es un vídeo que me ha costado mucho hacerlo. Esta Valkiria es bastante, bastante difícil, y bueno, ahí os la brindo, disfrutarla muchísimo como la he disfrutado yo. Y dentro vídeo. ¡Atenso, padre! ¡Atenso! ¡Vuelvo enemigo! ¡Listo, padre! ¡Abruma! ¡De acuerdo! ¡Suruma! ¡Cuidado! Lo siento, no puedo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Fuelve enemigo! ¡Fuelve enemigo! ¡Truma! ¡Romotíchame! ¡Cuidado! ¡Truma! ¡Fuelve enemigo! ¡Fuelve enemigo! ¡Compad! ¡Compad! ¡Fuelve enemigo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Atento! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. El pasado es el pasado. Vaya, casi parece que me quieras animar. No estoy de humor. Los enanos aprovecharán el yelmo. Tu padre es monotemático, ¿eh, muchacho? Desde luego. Sí, señor, lo hemos conseguido. Gracias. Gracias.